Frente a sus anécdotas y sus cortinas de humo, realidades. Son ya 727.500 los valencianos y valencianas en paro. La cifra más alta jamás alcanzada en la historia de nuestra comunidad. Y no son números de la lotería, como dijo una diputada de su grupo. Se trata de auténticos dramas. 136.200 parados más que cuando usted entró a la presidencia de la Generalitat. Y coincidirá conmigo en que es una situación insostenible, de auténtica emergencia social y que ha llevado a la desesperación a miles de familias valencianas. ¿Cuántos empleos tendrán que destruirse de más para que usted reaccione? Y para que reaccionen también el resto de los miembros de su gobierno. Señor presidente, ¿qué medidas va a adoptar para hacer frente al incremento del desempleo en nuestra comunidad? Muchas gracias.